Descubrimos o llegamos a la conclusión que el Instituto a través de su inspectoría ha logrado fortalecer sus capacidades en cuanto a esta tarea. Hemos creado las condiciones, la capacidad instalada también ya nos permite para realizar mejor la tarea. Sobrepasamos la meta que teníamos. Debemos reconocer que en el feriado morazánico anterior se lograron un poquito más de 700 unidades revisadas, física, técnica y mecánica. Para esta oportunidad sobrepasamos las 1.250, nosotros teníamos como meta 1.000, sin embargo superamos en un 25% esto. Eso nos hace sentirnos muy satisfechos. Empezamos a realizar nuestros operativos, que es nuestro diario hacer, es una rutina, nosotros cada día nos estamos también perfeccionando en estos operativos, conociendo bien nuestra ley, conociendo bien nuestra tarea. Y fue así que nos desplegamos en las ciudades más importantes, realizando estos operativos. Y dos cosas. Bueno, sancionamos un total de exactamente 149 unidades. Mucho menos que la vez pasada, aunque salieron más que la anterior. Eso nos da a indicar de que cada día el concesionario del transporte está respetando más la ley. Gracias.